Con el propósito de difundir y analizar el ideario del líder revolucionario, inicia la primera jornada nacional sobre el pensamiento del comandante Chávez en todo el país. El lunes arranca la jornada nacional sobre el pensamiento del comandante Chávez en el capítulo de Varinas. Es una jornada que va a rotar, un poco como la Filven, que arranca en un lugar de Venezuela y después rota por todo el territorio. Así, esta jornada de seis días intensos de charlas, conferencias, en este caso, en este año, sobre el tema del plan de la patria, arranca el lunes hasta el sábado en la ciudad de Varinas. Después irá girando por todo el territorio para que esté presente en toda Venezuela. El martes, por aspecto de casualidad, de coordinación, de voluntad del Estado portuguesa, Wilmar Castro arranca con la jornada en portuguesa, pero después irán viniendo el resto de los estados. Se realizarán jornadas de recolección testimonial y en cada región quedará instalado un espacio permanente del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez.